¿Qué es lo que se llama Richard Gaske? Aquí vean nada más la velocidad. Increíble porque el búlgaro ya lo iguala en el marcador. Sí, imponiendo condiciones ahí, manejó el punto de Bulgaria de 29 años de edad. Ahora viene ahí. En este cuarto, ya la regala ahí Richard Gaske. ...inventado por Patrick Moratoglio, el dueño de esta academia preciosa allá en el país galo. Y que además, si esto no fuera suficiente, pues es uno de los entrenadores sipas. Aquí estamos viendo el partido entre dos jugadores de mucha calidad, de mucha clase. Rich, pues el sábado en Estados Unidos. Ya escogieron una diferente a la que los que les habían mostrado en el primer cuarto. Ya escogieron cada quien una diferente. Se quedaron con una misma y otra ya es distinta. Bueno, vemos la derecha, la manera de levantar la pelota. Y ahí viene entonces el smash para que el francés, el virtuoso, realice un buen remate. Diferencia de uno, nada más. Buen servicio de Gaske. Y la derecha... Exacerbado en emociones. Benoit Peir, que es algo que también de lo que se hizo hincapié cuando platicamos con Patrick Moratoglio, que él le interesaba mucho, fueran tan políticamente correctos como ha sido la inercia del tenis en los últimos 10 años. A partir de la... Estamos en Acapulco, su último partido, de hecho. Y deben regresar entonces a los primeros planos. Fue campeón precisamente en Acapulco y también ya en una... En la bonita Baja California Sur, es que se ve que el complejo está ya muy avanzado y el próximo año entonces parece que lo vamos a poder disfrutar a pleno. El complejo del bonito abierto de Los Cabos en un lugar... De verdad, si ustedes no han ido a Los Cabos, cuando se acabe todo esto, vayan, porque es... Es increíble, vean nada más, esa revés a una mano, impresionante. Vean el ángulo que alcanza. Es increíble, vean nada más, esa revés a la mano, impresionante. Vean nada más, esa revés a la mano. Se acaba el tiempo. Ya más o menos se conoce cómo está el asunto, pero... Hoy, pues así, así que tiene que ponerse las pilas un poquito Grigor Dimitrov, que vean nada más quién es de Patrick Moratón, que aparte ha invitado a... ¡Wow! Increíble. La ventaja es que ahora es el torneo o la liga, esta segunda parte es mucho más corta, porque ahí cuarto del domingo se jugaría el Final Four. En esta segunda parte del torneo, pues es el coaching, el equipo fuera solicitado por los entrenadores. Bueno, sabíamos que a Gasquí como que no le encantaba, ¿no? No, 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 no. El peligro por parte todavía tiene la desventaja, pero vamos a ver, vamos a disfrutar esa derecha, a ver. ¡Perfecto! Y este tampoco es un winner per se Porque Gasquet también alcanza a rozar la pelota Bueno, pues ahí se acaba este tercer cuarto Gasquet sigue a la cabeza Así que nosotros vamos a hacer una pausa y regresamos Ya estamos de regreso, ya arrancamos el último cuarto Y completar el partido Por cuestiones de desempate en algún momento Para buscar al jugador que avance Que la verdad todos los deportistas que se están manteniendo Pero estará enfrentando a Feliciano López Mientras que Luchargas que estará jugando con cada uno de los dos Bueno A Dimitro va a jugar de saque y volea Pues no fue buena estrategia Pues ya como son solo cuatro cuartos y Gasquet ya ganó tres El partido ya lo que perdió Dimitro Pero de todas maneras se juega Por un winner de tres puntos Bueno, por parte Pero sí, ya son muchos de diferencia Son seis Cuando resta cerca de minuto y medio A este nuevo formato Grigor Dimitro Aquí un cuatro sets a cero El francés De una muy buena demostración Menos la diferencia Ya en el último golpe Que va a ser este Y seguramente lo va a entregar Y ahí está Entonces se va a terminar el partido Y el punto Y el set También es para Luchargas Que cuatro por cero Una buena demostración Ahí se saludan con la raqueta Y bueno, pues sí No fue una buena presentación De Grigor Dimitro Pero pues sí Voy Eh